Recién me encontré cuando entré a la radio con un señor que tiene cáncer de prótata Tenía que ir a hacerse ver, está jodido Y los piqueteros no lo dejaron pasar No lo dejaron pasar, le chupa un huevo Entonces me puse a pensar, mientras subía las escaleras del palacio Me puse a pensar Que el piquetero es un tipo al que le chupa un huevo todo Menos él O sea, podríamos llamarlo los egoístas más que los piqueteros Porque lo que noto Es que a ellos les importa un carajo la ambulancia Les importa un carajo la parturienta Les importa un carajo el viejo Les importa un carajo el hijo El enfermo, el que tiene que hacerse análisis El que tiene que hacerse un... No, el único problema es que queremos estar en la cita plan Un tipo que hace eso es un hijo de puta Por egoísta O sea, vos tenés que ser altruista con tus impuestos ¿Me entendés lo que te digo? O sea, vos de tu plata tenés que mantener una torrante o dos o tres Ahí están los choripan Pero él no puede resignar medio segundo al piquete Para salvar una vida O sea, que además de ser todo lo que son Son egoístas Y no hay nada peor que un egoísta Hay un egoísta que hace Y voto a Cristina Pero mirá que nos cagó la vida ¿Y a mí qué me importa? Mientras me vea ¿Entendés? Entonces, sinceramente Creo que nosotros somos demasiado pelotudos y permisivos No entiendo este país Porque cuando lo ves desde un dron Y ves las cabecitas de cien mil tipos Y no voy a hacer la demagogia berreta A decir Ojo, se lo merece No se merecen una mierda Por un lado, Alberto Fernández arranca diciendo hoy En los discursos, no en los discursos de él Sino en las publicidades berretas del gobierno 46% de las mujeres ingresaron al trabajo Que no tenían trabajo Mentira Completamente mentiroso Otra mentira de Alberto Y además, el gobierno no explica Que si un 80% de las personas tienen trabajo Hay que también explicar que ganan 30 mil pesos O sea que entre Y también Que a muchos con los planes Los sacan del circuito de los desocupados Entonces, es otro verso berreta De un berreta como el presidente Ahora, realmente Yo estoy pensando que Una cosa es tener paciencia Y otra cosa es ser un pelotudo Y yo creo que ya estamos pecando de pelotudo Hace 10 años Que ya la 9 de julio está bloqueado Está todo bloqueado Estamos pagándole a policías una fortuna Entre todos, no por ellos Porque ellos ganan mierda Una fortuna de policía Dispuesta a cuidar a estos señores Que todos los días se levantan A romperle los huevos a alguien con berebo Ahora es bereboni Antes era de Lía Siempre hay un rockero nuevo Que hace el hit del año Ahora es bereboni Siempre con la jeta del Che Guevara Che Guevara fue un hijo de puta Para quien quiera saberlo Lea la vida del Che Guevara Un tipo que ha matado homosexuales Que ha fusilado campesinos Un sorete Un sorete como en poco Acomplejado Acomplejado de inferioridad Un tipo que nunca hizo nada por la Argentina Es más, se fue A matar gente a otros países Un mercenario de mierda Bueno, meten la jeta del Che Guevara Cuando nosotros, por ejemplo Tuvimos a Leluar y a Favaloro Contemporáneos Y con esa jeta del Che Guevara Raro que nos ponen ¿Cómo se llama este? El que se ahogó El abandonado También Entonces con esos íconos Arrancan a romper los huevos Y tomar la capital Que es de nosotros Es de nosotros La pagamos con nuestros impuestos Y nadie tiene las pelotas suficientes Como para decir Se terminan los piquetes Los egoístas Los egoístas Repito lo que dije en comienzo Los piqueteros son Grandes egoístas Que les chupa un huevo La ambulancia Y el cáncer de próstata Les chupa un huevo Que uno llegando tarde a una quimio La pierde En un sistema Donde la medicina es una mierda Porque no cubre al enfermo La gente ahí ve a una señora Casualmente en TN Resignada Y dice Bueno, ¿qué va a ser? Esto es así No es así Y no tiene que ser así O sea Ninguno de los que permite Que esto sea así Ni puede ser político Ni se puede postular algo ¿Por qué? Porque no nos defienden Y un tipo que no te defiende No te puede representar Y no hay que votarlo Hablo por la reta Hablo por todos Pero el que tiene el poder De sacarlos en la reta Pero están Cambiemos Ya sabemos cómo son No cambian Están negociando Tratando de darle a Bereboni Más plata Lo mismo que hizo una mujer Que tendría que estar enjuiciada Que es como se llama La que estaba con Macri Gambaro No Stanley 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 le daba las bolsas de plata A Juanpi Le decía Sinvergüenza de Grabois Le daba las bolsas de plata Ahora Por un lado Tenemos Los piqueteros En la 9 de julio Rompiendo las pelotas Por otro lado Tenemos Moreno Que no se sabe Qué pasa con el PAMI Que no se sabe Cuánta guita agarra La intendente Y a dónde la lleva Que no se sabe Qué pasa con las cooperativas Igual que en Merlo Igual que en Morón Igual que en José C. Paz Igual que en La Matanza La guita de esta gente Está por esa zona Y esa zona En cambio de darle la guita A esta gente Te lo sube en un ómnibus Y te lo manda A romper los huevos A la capital Y encima Sale la vocerita presidencial A decir Larreta Dele laburo a esta gente No, esta gente No es de capital Hermana También ahí te equivocaste Esta gente de la provincia Que viene a romper las pelotas Acá Esta gente de Kicillof No es de Larreta Entonces se pasa la pelota Larreta dice Bueno, yo no los puedo sacar Y el otro dice Yo no los quiero sacar Y el otro dice No, no somos Entonces El argentino que paga El 60% De lo que gana de impuestos Para mantener A estos atorrantes de mierda Cuando hablo de atorrantes de mierda Hablo de Delía De Esteche De Bereboni De todos estos caretas de mierda De Grabois De todos estos soretes Que tienen la industria del pobre Y le cobran dos o tres lucas A cada pobre Y encima los obligan A ir a la 9 de julio Porque el tema No es de esta gente Que es ignorante Porque si vos le preguntás ¿A qué viniste? Me trajiste ¿A qué vinimos? ¿A qué vinimos María? No sé ¿Entendés? Esas son las respuestas Que tenemos A la pregunta Está el que paga ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? ¿A qué viniste? Entonces No quiero ser tan hiriente No, ligate las trompas Tomá pastillas Hace algo Que el Estado Que el Estado te cuide Vienen gases lacrimógenos Y los repriman Atrás vienen Todos los atorrantes Los vagos Porque yo te aseguro Que tirás una pala Y no queda ninguno Porque no quieren laburar Porque no quieren laburar Porque quieren planes Y es más Así como los obreros No piden un aumento Para no ser echados hoy Ellos piden aumento de planes Y falta poco Para que pidan paritaria De planes Entonces A ver No nos preguntemos ¿Por qué somos Lo peor del mundo? Fijémonos que somos Lo peor del mundo Porque estamos gobernados Por lo peor del mundo Y un país Que está en crisis Como este No sale de la crisis Con cobardes Y cagones Como estamos En época de elecciones Nadie quiere Afrontar la realidad Nadie quiere Sacarlos a la mierda Y mandarlos A laburar el campo Nadie quiere No hacer demagogia Ahí tenías Un ejemplo claro Que fue mi ley Que arrancó Que parecía un león Y después nos damos cuenta Que está más sucio Que una papa Y que entre ellos Tienen una guerra interna Y que ayer Mientras se votaban Leyes importantes Mi ley estaba En el culo del mundo Boludeando Con justamente El socio De un estafador Y por otro lado Se van cayendo Caretas Se van cayendo Mitos Como los salvadores De la patria Que quieren ser De un día para el otro Que nada más Que quieren Acomodarse Y en el caso La misma mierda La misma mierda Inoperante Cobarde Servil Sinvergüenza Que no tienen Los huevos Para limpiarnos La calle Para que podamos Trabajar y pagar Los impuestos Para tapar Los agujeros De los que ellos Se afanan Compréndanlo Como se lo explico Porque esto es Así de clarito Tenemos intendentes En el conurbano Que son chorros Tenemos inútiles Que están en cargo Por acostarse con uno Con un piquetero El otro está Porque es el primo Del sobrino Y el otro está Porque hace 80 años Que está en el cargo Y se afanó La guita suficiente Como para que no lo muevan Por otro lado Tenemos la nueva Casta de políticos Los bereboni De la vida Los piqueteros Que ellos juntan 20, 30 mil Pobres Que fácil Lo único Que se produce Mucho en la Argentina 20, 30 mil Pobres Se crían Como más rápido Que los hamsters Entonces Agarrás 20, 30 mil Pobres A 2 mil pesos Por pobre Tenés un curro barro Te levantás a la mañana Te ponés a la campera Arrancás para las 9 de julio A romperle las bolas Al pueblo Porque los políticos Se mueven todos En helicóptero Y los jueces Con custodio O sea A romperle los huevos Al pueblo Entonces Cuando usted vea A un piquetero No le tenga lástima Porque ese es Un gran egoísta Que si a usted Lo pisa un auto Le va a ir A sacar un riñón A ese tipo No le importa A usted A usted Le importa A él Pero a él No le importa A usted No le importa A usted No le importa A la ambulancia No le importa A su padre No le importa Un carajo De nada Eh Me lo merezco No te mereces Es una mierda Porque sos Una torrante El que se merece Es el tano El gallego El judío Que vino hace 70 años Se rompió el orto Laburó Y vos se lo estás chupando Como si fueras un gusano Anda a laburar Todos los países del mundo Progresan Porque todos laburan Y para tener laburo No hay que tener laburo Hay que tener ganas de laburar Y el que tiene ganas de laburar No necesita que abra una empresa Se pone a vender Sándwiches de milanesa Se pone a limpiar inodoros Se pone a Ahombrear muebles Se pone a hacer Lo que haga falta Y encima Están criando Una casta De hijos pelotudos Hijos con plata Malcriados Con el verso nuevo De que Me voy a Barcelona Porque acá No se puede hacer nada Acá en Barcelona Culeás todo el día Estás culo para arriba Boludeás todo el tiempo Los chiringuitos Están hasta las 6 de la mañana En la playa Me voy a Barcelona Porque acá no hay futuro No Lo que no querés es laburar Porque pedimos pies para laburar Y te dicen Yo por 30 lucas no laburo Yo por 40 lucas no laburo Yo por 80 lucas no laburo Y nosotros viejos Venimos a laburar por esa guita Porque sabemos lo que es La responsabilidad De mantener estos atorrantes Y esos atorrantes De clase alta Porque hasta ahora Hablé de lo de clase baja Esos atorrantes De clase baja Con 4 vacaciones anuales Y universidad paga Si no tienen auto No pueden ir a la facultad Y si no tienen la última Apple no pueden ir a la facultad Y si no van a Londres 15 días Se deprimen Porque todos los amigos viajaron ¿Entendés? Entonces Como no estamos en Suiza Estamos en un país de mierda Con deudas Hundidos Sin caños Sin gas Sin petróleo Sin un carajo Tenés que escuchar Cuando vas a la zona cara Que los pendejos Que no sirven para nada Y son unos pelotudos Te digan No, si no tengo un 0 kilómetro No voy a la facu Porque no puedo llegar Y por otro lado Tenés una atorrante Un inservible Eh, yo me merezco Tener también Porque si lo tiene aquel Lo tengo yo Y en el medio La clase media Que somos los verdaderos Tupac Amaru Tirado por los cuatro costados Bancando a los hijos Bancando a los padres Bancando a los atorrantes Bancando las putas De los políticos Bancando la merca De los hijos De los políticos Bancando todo Con un sueldo ¿Te parece que eso es un país?